Bienvenidos nuevamente a MXN Televisión, en donde ahora en Hablemos de Arte vamos a tocar un tema un poco especial, cómo ser un crítico de arte. ¿Cuántas veces no estamos en alguna exposición, en algún lugar y escuchamos al dejunto que decimos, no hombre, este está fanfarroneando o quiere verme la cara, o sea, algo que no sabemos. Pero entonces, ¿cómo ser críticos de arte? ¿Cómo tal vez apreciar una obra? Pues bien, aquí algunos tips. Primeramente hay que tratar de conocer lo más que se pueda acerca del artista, qué es de su vida, qué cosas generalmente pinta, cuáles son sus objetos, sus colores. Tratar de identificar a ese artista para que entonces comprendamos un poco lo que tarde o temprano nos va a plasmar. Es importante conocer los tamaños. Tengan en consideración si son generalmente tamaños tipo murales, entonces ya sabemos que es un muralista, que si son miniaturas, todo esto nos va a ir dando cómo poder o no tener elementos para ir enjuiciando una obra. Algo que es muy importante es saber sobre la temática que generalmente pinta ese artista. Tener algunos minutos de observar lo que tienen enfrente con estos previos conocimientos, para entonces poder ya tratar de analizar lo que es el fondo y lo que sería la paleta de los colores. La paleta de los colores no es así como la paleta que sabe sabrosa, sino generalmente son las tonalidades que va a utilizar un artista. Si generalmente utiliza colores azules, si generalmente se va a la tendencia de los colores cálidos o si se va a los negros, todo eso va a ir determinando los mismos sentimientos que tiene un artista y que los va a ir plasmando y que van a ser característicos de sus obras para que al momento que nos presenten algún cuadro o alguna escultura, pero principalmente estamos hablando de cuadros de ese artista, podamos de inmediato, ya sea por las formas, por los colores, por los tamaños, empezar a saber que es una obra del maestro Siqueiros, si es una obra de Picasso, si es algún impresionista, si es de arte sacro. Entonces, todos estos tips hay importancia para poder tener todos los elementos de no solamente estar observando, sino viendo qué hay detrás de las obras. Recordemos que las obras nos cuentan historias, nos cuentan los sentimientos. Cuando hablábamos de la escuela mexicana, claro, era la Revolución Mexicana, era Zapata, era la lucha de la clase trabajadora, en fin, elementos que están plasmadas en esas obras de la escuela mexicana y que cuando vienen todos estos jóvenes como José Luis Cuevas, como el maestro Toledo, ambos en paz descansen, todos estos artistas que piensan que tiene que haber cambios, hacen una ruptura con esa escuela tradicional y es cuando todos los abstractos y todo este tipo de pintura más contemporánea en cuanto a sus formas, no en cuanto a los estilos, empiece a tomar fuerza. Recuerden, un crítico de arte pueden hacerlo ustedes mismos sin fanfarronear, sino solamente teniendo estos pequeños tips que les he dado. Gracias.